bienvenidos a este su canal de noticias que trae las informaciones al instante bueno señores en las pasadas elecciones quedó evidenciado que el presidente por el cual votaron más lo pitice no fue ni luisa binader ni abel martínez señores y es que lo pitice estaban con la fuerza del pueblo como era de esperarse porque acuérdense que en el gobierno de leonel las fronteras estaban completamente abiertas por ahí pasaban ellos como si nada ni siquiera lo devolvía el señor esa frontera estaba era como que no había nada ni había sefrona de eso había en los tiempos de leonel señores y ahora leonel quiere cruzarse dije que en ese tiempo no se necesitaba eso fue lo que él dijo en el debate que en aquel tiempo no se necesitaba seguridad te sabe siempre con un cuento señoría que también le hicieron una mini encuesta a estos haitianos señores que están en rd que por quién ellos iban a votar y el 99 por ciento dice que por leonel es que era de esperarse señores porque puede ser que luia binader le ha puesto un chin la vaina difícil a los pitices y abel martínez tiene un discurso fuerte contra los pitices entonces el único candidato que yo ven como pro haitiano como el que el que es más amigable con los haitianos el leonel gracias a dios que no ganó leonel señores porque se imagina que de nuevo tuviéramos la frontera abierta el que no lleva que no trajo señores miren este vídeo con el hombre pero león 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 vamos allá, para el León los pistices lo eligen por mucho, le gusta muchísimo Leonel, hay que preguntarse el por qué las noticias como son ¿Quién es el hombre? Leo Leonel Fernández es más fuerte de este país ¿Quién es el hombre? León ¿Todos esos son haitianos? Leonel, Leonel Fernández Leonel Leonel o Binadel Leonel 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 vamos allá, para el León JohnLaby.com Los pistices lo eligen por mucho le gusta muchísimo, Leonel hay que preguntarse el por qué JohnLaby.com las noticias ¿Cómo son? Señor, y hablando de rock es para allá la esperanza de los nacionalistas usted sabe que salió Yadira poniendo claro a Ramfi Trujillo porque Yadira y Ramfi no se llevan señores Yadira yo no sé lo que tiene contra Ramfi pero dice que Ramfi dice que es un convividor que Ramfi lo que viene aquí es enriquecerse ese es el discurso de Yadira contra Ramfi y Domínguez Trujillo y acuérdense que Roque se fue con Ramfi y ella dice que Ramfi lo traicionó a Roque no veo dónde está la traición porque Roque sacó casi 2% y actualmente es la cuarta fuerza más poderosa del país por encima de Miguel Valga que Miguel Valga lo que debería es retirarse de la política hace años señores yo no sé qué hace Miguel Valga en la política ese hombre no tiene fuerza ni para ni para convocar 100 gente miren lo que dice Yadira sobre lo que le pasó a Roque miren esto yo se lo dije a Roque yo le dije ese tipo es una basura ese tipo es un mentiroso ese tipo es un vividor es un comerciante entonces al final yo termino siempre teniendo la razón no hay una sola cosa que yo vea que yo no tenga la razón entonces yo lo que hago es si yo puedo evitar un problema temprano yo me retiro porque qué sentido es mejor que dar ileso es mejor que dar ileso que quede estropeado y como quiera no resolviste nada evidentemente por las declaraciones que hace Roque España ella tendría sentido porque fue el propio Roque España que salió a decir que el saludo caballero su nombre Franklin Castro Franklin cuál es la situación que se te ha presentado a ti con tu ganado un asunto muy difícil con el ganado con la vaca mía mire yo soy un hombre que yo estoy trabajando duro con esos animales voy tres veces al día allá donde están los animales y el sábado cuando yo estoy chapeando allá me llevan como a las 3 de la tarde me llevan la vaca cuando yo me doy cuenta que no encuentro la vaca sigo derecho estoy río abajo estoy río abajo y la vaca iba pataleando pataleando iba esa vaca como que no quería ir y cuando en las huellas del río veo las huellas franquecitas de la vaca y cuando yo llego allá que llego directo tú tener bomba 24 horas el canal de la vía tampoco no es la solución pero yo quisiera hacer una pregunta señor canciller y pido que me pongan la primera foto por favor le quiero decir canciller para poder terminar mi pregunta mire ese es el muro aquí la verja o el muro atrás del muro o sea para el lado que el muro dejó botado allá está la pirámide 12 quiere decir que señor canciller que de donde está esa pirámide al muro esa tierra la dejamos botada por favor la toma 2 mire señor canciller esa es la toma de los manglares de manzanillos y humedales a donde va casi a terminar el río masacre toma 3 por favor usted ve eso a la izquierda ese es el muro esa carretera que usted ve dejando botado todas esas miles de tareas de manglares y humedales regalado a la derecha todos esos esos humedales era dominicano porque la derecha ese río que era antes lo que nos divida con Haití ahora hacen el muro dejando todos esos manglares y humedales botados toma la próxima toma por favor mire este es el río que mi preocupación es el río o sea estamos peleando por un canal que yo entiendo que no tiene ninguna manera de cómo meter agua este es el río si usted ve el río donde está la flechita mano izquierda allá ese es el muro estamos regalando ese río era el que nos dividía antes con Haití ahora estamos regalando el río estamos regalando todas esas tierras hasta llegar el muro la otra foto por favor la quinta foto por favor ahí dice para que ustedes vean que hasta la noticia ha salido extracción de arena por haitianos en el río Masá que provoca grandes daños al medio ambiente mi pregunta al señor canciller con qué derecho o basado en qué el poder ejecutivo regala todas esas tierras el río manglares y humedales hasta la boca del río que tenía una vista preciosa muchísimas gracias en cuanto a su apreciación de que las bombas que se requieren ahora que estén trabajando 24 horas para subir el agua al canal de la vigía pues sí yo he escuchado criterios técnicos que dicen que va a ser costoso que esa solución en este momento es una solución temporal ahora su pregunta de la verja y el lugar donde está y los humedales la tierra dominicana que queda afuera me deja perplejo porque no le tengo una respuesta senador ya que lo que usted aquí ha expuesto es lo suficientemente importante para que todos tengamos conciencia de ello y tratemos de buscar una solución porque por lo menos así por lo que usted ha presentado no parece como la mejor solución o una solución aceptable es lo único que le puedo decir el nivel de desesperación de ustedes tan grande que han decidido ustedes vender sus casas en come pan porque ya los haitianos lo superan en número absolutamente ya no soportamos más tenemos que vender nuestras casas yo que la terrena me conoce soy madre soltera y con mi niña estoy en peligro estoy en peligro las autoridades no le han dicho que le van a dar protección si ellos absolutamente saludos buenos días junior espinal con ustedes transmitiendo desde aquí desde el juzgado de paz de aquí de las terrenas donde hay un pequeño conflicto con unos nacionales haitianos unas nacionales haitianas que están vendiendo servicios sexuales pues de manera vulgar yo creo pero no creo que haya una forma de vender la prostitución si no es de manera vulgar esto está prohibido pero además de eso los comunitarios se quejan de que están teniendo relaciones sexuales en la calle y ya eso es algo que no podemos aguantar aquí en las terrenas específicamente en el sector de come pan pues han venido aquí al juzgado de paz de alguna forma a resolver el conflicto con el dueño de las habitaciones o del terreno que es que le tiene rentado pues estas habitaciones a estas haitianas para que estén prestando este tipo de servicios pero reitero lo más alarmante de este tema es que lo están haciendo en las calles y surgió un problema pues con una señora que iba con su niña y los encontró en esta acción le llamó la atención pues según lo que nos cuentan la nacional haitiana pues subió a su habitación y trajo un cuchillo y por poco y le ataca y hubo un problema hay una situación también con con muchos nacionales haitianos que generan problemas pleitos a machete hay una situación de alarmante de emergencia aquí en las terrenas que las autoridades deben de empezar a atender antes de que esto se convierta en un segundo friusa donde prácticamente las autoridades no tienen ningún tipo de control así que reitero les vamos a traer más informaciones están aquí todavía con el fiscal viendo cómo se resuelve este problema pero reitero estamos pidiendo que haya un verdadero operativo de migración para deshacernos de esos problemas porque realmente los nacionales haitianos que están aquí trabajando bien pero ya esto de pasar de los puestos de trabajo a su cultura a su comportamiento y permitir que se signifiquen este tipo de acciones en las calles en las vías públicas yo creo que esto